Chicolastic Classic presenta Los Tres Cerditos Érase una vez, tres cerditos que crecieron felices al lado de sus padres en una cabaña del bosque. Y como ya eran mayores, sus papás decidieron que era hora de que construyera cada uno su propio hogar. Los Tres Cerditos se despidieron de sus papás y fueron a conocer el mundo. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba ya hecha. ¡Qué rápido terminé mi casa! ¡Aprovecharé ahora sí mi tiempo para descansar! El segundo cerdito, un glutón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla. Esta casa de madera será muy resistente. Ahora comeré unas manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, decidió construirse una casa de ladrillos y cemento. Yo tardaré más en construir mi casa, pero aquí estaré más protegido que mis hermanitos. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa, pero a lo lejos empezaba a oír los aullidos del lobo en el bosque. No pasó mucho tiempo para que el lobo se acercara a las casas de los Tres Cerditos. Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa. ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡O soplaré y soplaré y tu casa tiraré! Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló y sopló con fuerza hasta que la casa de pata derrumbó. El cerdito corrió a casa de su hermanito para protegerse, pero el lobo llegó a la segunda casa. ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡O soplaré y soplaré y tu casa tiraré! Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló. Y la cabaña se fue por los aires. Asistados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su otro hermano. ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡O soplaré y tu casa también tiraré! Sopla todo lo que quieras, lobo, pero nunca te abriré. El lobo sopló y sopló, sopló con todas sus fuerzas, pero la casa resistió. Así que decidió entrar por la chimenea, pero los tres cerditos ya le tenían preparada una sorpresa. ¡Una olla con agua hirviendo! El lobo, al caerse por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo y nunca más volvió. Así los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que solo con el trabajo duro se consiguen las mejores cosas. Fin. 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 Fin.